He dejado de verme Con los filtros que antes llevabas y estabas enfrente Con el aro de luz que se enciende si vienes alegre Me sobran conciertos, me sobran ciudades Y antes del show no me deseas suerte Seis mensajes directos de rabia yo a ti te mandé Esperé dos minutos y al rato borré, mírame Que no tengo remedio, que no tengo remedio Dime qué tengo que hacer para estar bien de nuevo Dime qué tienes el tiempo que tú y yo debemos Dime qué he pagado muy caro tenerte y no me quedas suelto No me quedas suelto He dejado de verte Pero al rato te veo en lugares que son para siempre Y cuido los pasos tratando de andar sin romperme Me cuesta llenarme de cosas vacías Y antes tu vida llenaba el presente Dime qué tengo que hacer para estar bien de nuevo Dime qué tienes el tiempo que tú y yo debemos Dime qué he pagado muy caro tenerte y no me quedas suelto No me quedas suelto ya, es difícil darte más Por mucho que no quiero el ruido de este mundo que me das No me quedas suelto ya, es difícil darte más Por mucho que no me quedas suelto ya, es difícil darte más Por mucho que pidas ya no me siento capaz Seis mensajes directos de rabia y yo a ti No me quedas suelto ya, es difícil darte más No me quedas suelto ya, es difícil darte más No me quedas suelto ya, es difícil darte más ¿Cuánto?